¡Hey! ¡Rospeque! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! Últimos, últimos días de esta vista porque me mudo, me mudo de casa porque, como sabrán, me compré una casa y bueno, y esta vista no la voy a tener más voy a tener otra vista que se la voy a mostrar cuando esté ahí y le voy a comentar un montón de cosas cuando esté por ahí en esa casa pero por ahora, nada, estoy en esta casa y hoy, hoy, hoy te vamos a comentar cómo renunciar al trabajo en Nueva Zelanda y me estarás preguntando Maxi, queremos, no queremos renunciar queremos tener un trabajo pero, como yo renuncié a mi trabajo hoy y dije, oh, vamos a hacer un video de cómo renunciar en Nueva Zelanda así que, ¡comencemos! Bueno, renunciar en Nueva Zelanda es muy, 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 muy fácil no es tan difícil mi novia me hace reír, la concha, la vamos a filmar, está cocinando hola, la siena y la siena ¿y la siena a 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 la sienatitulada entre ti? Bueno, volvamos Después de todo ¿Cómo se renuncia a Nueva Zelanda? Es muy fácil, es sencillo Más o menos se renuncia Como se renuncia en cualquier parte Del mundo, creo Pero bueno, todos tienen sus Manejes Bueno, entonces en Argentina Uno cuando renuncia al trabajo Se renuncia con una carta o documento, se manda un correo Un telegrama diciendo Última señora de laburo, renuncio Acá más o menos parecido Pero no se le manda por correo Vos haces tu carta de renuncia Y se la das a tu jefe en la mano Toma renuncio y listo Realmente es así Obviamente que cuando vos firmas tu contrato Te dicen ahí cuánto tiempo De anticipación Tienes que dar, dos semanas, cuatro semanas Tres semanas, yo en este caso Fueron cuatro semanas de anticipación Entonces tuve que poner Mi dueño Esta es mi carta de resignación Mi último día de trabajo Va a ser El 6 de junio Y Les agradezco un montón La oportunidad Va a terminar bien Las oportunidades dadas Son muy buena gente Y espero que Sigan progresando en el futuro Eso solo le puse Ni lo imprimí Lo escribí Lo escribí así Tiki 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 Y hoy se la di a mi jefe Ay por qué te vas Y por qué Conseguí trabajo nuevo Eh no sé si te dije Conseguí trabajo nuevo Eh Voy a hacer lo mismo Que estaba haciendo Anteriormente Pero 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 no me acuerdo Mi trabajo nuevo Consiste que voy a hacer Obviamente Barista Barista Bar tender Y También Voy a hacer El manager Voy a manejar Lo que es El restaurante Y voy a estar haciendo Tiki Vos haces esto 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 Y Obviamente Hacer Marketing Eso es lo mismo Eh Mismas horas Mismas plata Pero Por qué Cambié Me vas a preguntar Che Maxis Por qué cambiaste De trabajo Y yo Te voy a comentar Por qué cambié De trabajo Cambié de trabajo Porque mi trabajo Actual Me aburre Yo estoy 7 horas Ahí al pedo Mal Haciendo Nada Lo verás En mi cuenta Instagram Si no estás suscrito A la cuenta De Rap Packer Tips Suscribite A la cuenta O MaxiRap Te buscame Como quieras También ya que estamos Suscribite al canal Comparte el video Y hace lo que quieras Comenta acá abajo Y bla 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 Una vez que hayas Hecho todo esto Nada Te agradezco Eh Y bueno Y Mi trabajo Como verás En el Instagram Como te estaba diciendo No hago nada Estoy rascándome La chota a dos manos Y mucha gente Y me dirán Ah pero te pagan Por dejarte la chota Está re bueno eso La verdad que no Porque yo soy un chavo Activo Lo que me conocen Saben que yo tengo Esta papa Pila pila Activo Activo Haciendo cosas Yo vengo de un background Que hacía 300 cafés por día A ir a un lugar Que estoy haciendo 15 cafés Psicológicamente No estoy bien Estoy aburrido Estoy así como Depresivo Por no hacer nada Y yo quiero hacer cosas Entonces Decidí esta decisión Los sábados Sabrán que yo trabajo En otro lugar Y ahí es donde Voy a estar trabajando La gente ya me conoce Sabe como soy Y saben cual es Mi background Y saben que puedo ser Una buena persona Obviamente me dijeron En el futuro Me van a pagar más Así que buenísimo Con eso Pero No se traga Pero bueno Da poquito Viste Uno va subiendo Y que se llena Una de esas No sé Pero bueno Eso fue todo ¿Cómo renunciar El trabajo en Nueva Zelanda? Muy fácil Con una carta Escrita a mano Diciendo El día Que terminás Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta el próximo capítulo RAP Porque channel Tips Así que Pupup